Una niña de este lado, rápidamente una niña, una niña, que ganaron una niña, ¿verdad? Dije una niña y mi cuate pega la carrera, se venía hasta la mitad y dice, ah no, me acuerdo que no. Qué barro. Amiga, muy buenas tardes, ¿cómo se llama? Kimberly. ¡El aplauso para Kimberly! ¿Cuántos años tienes Kimberly? Ocho. Un niño de ocho años que pase corriendo rápidamente de este lado, que se quiera casar con Kimberly. Vamos a ir, Camilo, no te vas a casar con ella. ¿Cómo crees? Están muy chiquitos. ¿Cómo crees que te vas a casar con ella? No te vas a casar con ella, solo van a ser novios y ya. Vamos a entrevistar a nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Alan. ¿Cómo se llama? Alan. Alan. Yo entendía, así como los árabes, alá. Por cierto, ¿ustedes saben hablar árabe? No. ¿No saben hablar árabe? No. Árbol. En á... Es que mi amiga de yo. ¿No saben hablar árabe? ¡Ay! Miren, árbol en árabe se dice alá. ¿Y cómo se dicen dos árboles en árabe? ¡No! No, se dice alá, alá. ¿Y cómo se dicen tres árboles en árabe? ¡Alá, alá, alá! Ándale, ya aprendieron árabe. ¿Cómo se dicen cuatro árboles en árabe? ¡Alá, alá, alá! ¡Alá, alá, alá! ¡Wow! Aprenden rapidísimo. ¿Cómo se dice cinco árboles en árabe? ¡Alá, alá, alá, alá! ¡Alá, alá, alá! ¿Cómo se dice un bosque en árabe? ¡Alá, alá! No, pues ese es una paladera. Oye, por cierto, hablando de idiomas, ¿saben cómo se dice pan en africano? Se dice bimbo, 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 bimbo. ¿Qué? Es más, ¿saben, saben cómo se dice calzón? ¿Saben cómo se dice calzón en africano? ¡China! No, calzón en africano se dice tanga, 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 tanga. ¿Cómo se llama, cómo se dice trabajo en africano? Se llama chamba, 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 chamba. ¿Y mucho trabajo? ¡China, china! De este lado nuestro amigo, ¿cuántos años tiene? ¡Ocho! ¡Ocho años! ¿Quiénes son más rápidos los niños o las niñas? ¡Los niños! ¡Arriba los niños! ¿Quiénes son más rápidos los niños o las niñas? ¡Las niñas! ¡Arriba los niños! Vamos a ver si es cierto. ¿Sabes contar? Aprende cómo se contesta. Amigo, ¿sabes contar? Sí. Amiga, ¿sabes contar? Sí. No cuentes conmigo. Vamos a ver si es cierto que mi amiga sabe contar. Amiga, a la cuenta de tres vas a ir corriendo y le vas a contar todos los cabellos a nuestro amigo. Amigo, a la cuenta de tres vas a ir corriendo y le vas a contar todos los cabellos a nuestra amiga. ¡Listos! Vamos a ver quién cuenta más rápido los cabellos. El que cuente más rápido los cabellos termine de contar los cabellos y venga de regreso es el ganador. ¿Sale pues? Así que vamos a decirle, a la una, a las dos y a las tres. Amiga, amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo, acabe amiga de este lado. Cuéntale todos los cabellos a ella. A ella todos. El que termine pronto y regresa te gana. El que termine pronto y regresa te gana. ¡Ay! Se ganaron, amiga. Terminó primero mi amiga. Bueno, además, como perdió le vamos a dar la oportunidad de que diga cuántos cabellos contó. Amiga, ¿cuántos cabellos contaste? Mil. El aplauso para nuestra amiga que contó muy rápido. ¿Cuántos cabellos contaste? Quinientos. Bueno, vamos a hacer una cosa. Hay que rectificar, ¿sale? A ver si es cierto que contar. El que cuente es más rápido, ¿eh? Otra vez, ¿eh? Pero cuenta rápido. Cuenta rápido. ¡Pusica más! ¡No! ¡Cuárenle, cuárenle, cuárenle, cuárenle! A contar de la mente, contar de los cabellos. ¡Es el que termine pronto y regresa! ¡El que termine pronto y regresa! ¡El que termine pronto y regresa! ¡Algo ahí! Ahora sí, amiga. ¿Cuántos contaste? Mil. Es que te equivocaste de niña. Era la otra. Bueno, está bien. ¿Cuántos contaste? Dos mil. Loca. Para que vean, porque le aplausen a quien va llameando. Este ganó con mil. ¿No? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! Otra oportunidad. Una más, ¿eh? Rápido, contá rápidamente los cabellos. A la misma, a la misma, ahora sí, a la misma. Rápido, todos los cabellos, todos los cabellos. ¿Cuántos contaste? ¿Cuántos contaste? Un millón. Un millón. ¿Cuántos contaste? Dos millones. ¿Qué? ¿Sí o no? Última oportunidad. Última oportunidad. Rápido, todos los cabellos. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Oh, su fecha. Mi amiga contó así. Ella no contó y escaneó. Amiga, ¿cuántos contaste? ¿Cuántos contaste? Mil millones. ¿Mil millones? Dos mil millones. ¿Qué? ¿Qué van ganando los niños a las niñas? Bueno, yo digo que aquí hay algo malo. Hay algo que no está cuadrando. Amiga, vas a ir corriendo y te vas a traer una silla. La pones ahí. Vas a ir corriendo y te traes una silla. La pones acá. Rápidamente. Ahí está. Ahí está una silla. Con cuidado. Ahí está. Vamos a ver si es cierto. De este lado tenemos una silla. Común y corriente. De este lado tenemos otra silla. Común y corriente. Más corriente que común, pero ahí está. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver quién cuenta más. Amiga, siéntate en la silla, por favor. Siéntate en la silla, por favor. Amiga, agarras el microbio, ¿no? No, mejor comenzamos con el niño. Agarras el microbio y me dices ¿Cuántos vasos voy poniendo en el suelo? ¿Sale, pues? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. ¿Cuántos fueron? Quince. El aplauso para nuestro amigo. ¿Só más cierto, amiga? Eso de. Vamos a ver cómo cuentan las niñas, si rápido o lento. ¿Cómo cuentas, amiga? ¿Rápido o lento? Rápido. Rápido. Yo los tiro rápido, tú los cuentas rápido, ¿ok? Ok. Rápido. Y dice. Uno. No te tardes, amiga. Rápido. Y dice. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuántos fueron? Treinta. ¿Cuántos? Treinta. Treinta. El aplauso para mi amiga. yo no sé de dónde sacó otros 10 pero ahí están paradito amiga, paradito amigo este concurso es bien fácil miren, a la cuenta de 3, pasito para acá a la cuenta de 3 vienes corriendo agarras un vaso, lo pones encima de la silla vas corriendo rápidamente agarras un plato, te regresas lo pones encima del vaso, agarras otro vaso lo pones encima del plato, agarras otro plato lo pones encima del vaso y haces la torre más alta va a ganar el que haga la torre más alta arriba de la silla le vamos a explicar mucho mejor a nuestra amiga para que nuestra amiga lo haga más rápido amiga, a la cuenta de 3 rápidamente agarras, vas corriendo por un vaso lo pones en la silla, vas corriendo rápidamente por un vaso ahí le echas otro, ahí le echas otro ahí le echas otro, ahí le doy otro ahí le doy otro, ahí le echas otro ahí le echas otro, ahí le doy otro 20 pesos de este lado que lo quieren, ahí lo pagan de ese lado, ahí levantaron la mano licenciado, ahí le cobra ay perdón me equivoqué estoy en diferente área de la feria y el que haga la torre más alta es el ganador ¿quién creen que gana los niños o las niñas? ¡los niños! vamos a ganar vamos a jugar el minuto para ganar quien lo haga mejor gana todavía no es cuando diga el juego comienza ahora todavía no y dice el juego comienza en 3, 2, 1 ahora y en estos momentos nuestra amiga le está echando de muertes ganas nuestro amigo le está echando de muertes ganas está echando de muertes ganas de este lado va ganando las niñas mi amigo le está echando de muertes ganas va ganando las niñas eso es mi amigo le está echando de muertes ganas y está empatando a nuestra amiga nuestro amigo le está echando de muertes ganas y va grandísimamente está echando de muertes ganas ¡Vamos en el segundo! ¡40! ¡Va a ganar todo el niño! En estos momentos de esta chata primera, ¡vamos a ganar! ¡Va a ganar todo el niño! ¡Va a ganar todo el niño! ¡Va a ganar todo el niño! ¡16! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡Se acabó! ¿Quién es no los niños o las niñas? ¡Los niños o las niñas! ¡Vamos a ver qué es cierto! ¡Vamos a contar! ¡No les sueltes! Y dice... ¡1! ¡2! ¡3! ¡El aplauso para los niños! Y de este lado dice... ¡1! ¡2! ¡3! ¡El aplauso para las niñas! ¡¿Quién está ganando los niños a las niñas?! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1 empate! ¡Música por el desempate! Pero ahora sí, a donde aplaudan más fuerte, más bonito Para allá voy a dar los regalos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Uno, cuatro, tres, dos, uno A ver, dos sentaditos, dos sentaditos, sentaditos Vamos a preguntarle a la licenciada interventora de la Secretaría de Sobornación ¿Quién es quien da fe y legalidad de estos concursos? ¡Un aplauso para la licenciada! ¡Fuerte el aplauso! ¡No! ¡Levanta la mano, licenciada! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano, licenciada! ¡Licenciada, levanta la mano! ¡Levanta la mano, licenciada! ¡No, la licenciada! De veras, siempre hay una meticha en medio ¡Licenciada! ¡Un aplauso para la licenciada! ¡Fuerte el aplauso! ¿Quién ganó las niñas o los niños? ¡Los niños! ¿Cómo que las niñas? ¡Los niños! ¿Eh? ¿Le ayudaron? ¡Sí! ¡Ah, otra! ¡Otra! ¡Otra! ¿Cómo que otra? ¡Los niños! Además, todos sentados, todos sentados y luego continuamos Vamos a hacer una cosa, para que no haga trampa Para que no haga trampa Todos los platos, todos los vasos en el suelo En el suelo El que levante, el que levante El que cargue, el que cargue, el que levante Más platos y más vasos va a ser el ganador Niño o niña, no se vale que les ayude Niño o niña, que levante más Rapidísimamente al ritmo ¡Ela! ¡Música dentro! ¡Están aplaudiendo! ¡Hey! 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 ¡Echale! Ahí está nuestro amigo, le está echando unas ganas ¡Apúrale amigo! ¡Apúrale! 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 ¡Todos! 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 ¡Ésale! ¡Muy bien! Voy a ponerlo así de mente de este lado ¡Ésale! ¡Muy bien! Voy a acomodar los trastillas ¡Ésale! ¡Este lado! ¡Todos los que estén en el suelo! ¡Todos los que estén en el suelo! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Todos los que estén en el suelo! ¡Cuéntame! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No! 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 ¡No las damas no cuentan ya los que están en el suelo, me ayudan a contar y dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, un aplauso para mi amiga, me ayudan a contar ahora para nuestro amigo de este lado, amigo, para que todos vean, eso es, ¿saben cómo cuentan los payachitos? los payachitos cuentan, y dice 1, y dice 2, y dice 3, ¿sale pues? ¿me ayudan a contar como los payachitos? sí ¿saben pues? a ver me ayudan a contar y dice 1, y dice 2, y dice 3, y dice 4, y dice 5, y dice 5, y dice 25, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, el aplauso para nuestros amigos ¿quiénes ganaron? ¿los niños o las niñas? los niños o las niñas pues ¿qué creen? que no es cierto, aquí el que ganó fue el público porque fue el que se divirtió pero a los participantes les tenemos nada más y nada menos que una bonita naricita para cada uno fuerte el aplauso para ellos, que pasan a su lugar pasen a su lugar sentaditos por favor, sentaditos oigan por cierto ¿desde a qué horas andan por acá? aquí en la feria ¿fueron a la carrera de caballos? ¿estuvo chido? Simón carnal estuvo bien chido ese Simón carnal ¿de veras les gustó? ¿estuvo bonito? ¿fueron a las competencias de esas de lazo con lodo? sí, también wow entonces ya entonces ya tienen mucho rato que andan por acá ¿no tienen hambre? ¿sí tienen hambre? que creen yo igual yo llegué bien temprano aquí me tienen desde la mañana y que creen no me han dado de comer lo bueno es que no me preocupo porque siempre a cada feria a cada lugar a donde voy siempre mi vieja me pone mi sándwich ¿en serio? ¿qué? no te miras hace rato agarré salir de la casa tomé el sándwich lo eché a la bolsa y me vine corriendo para acá por eso no me preocupo traigo mi sándwich de jabón ¿de veras? ¿no me creen? ¿en serio? ¿eh? ¿cómo te enseñan? acá traigo mi sándwich de jabón miren acá traigo mi sándwich de jabón ahora no te pases ¿qué creen que pasó? me equivoqué agarré las servilletas en lugar de sándwich pero imaginémonos que este es un sándwich ¿qué me quiere ayudar? que diga yo rápidamente tú me vas a ir deteniendo este sándwich y me vas a decir vete raro viendo hacia frente ¿de qué sabor es este sándwich? pues con tu manita eso te voy a poner todos los sándwich tú los vas a agarrar para que no se mueven con el aire ¿sale? dime ¿de qué sándwich es este? ¿de qué sabor es este sándwich? de jamón de jamón muy bien vamos a ver ¿de qué sabor es este otro sándwich amigo? huevo de huevo muy bien ¿de qué sabor es este otro sándwich que tengo aquí? de origen muy bien ¿de qué sabor es este otro sándwich que tengo por acá amigo? de aguacate bueno ya no alcanzó ¿de qué sabor es este último sándwich que tengo de esperada? de salchicha de salchicha muy bien bueno pues yo que voy a comer todos esos sándwiches a la cuenta de tres ¿me parece bien? sí dale pues cuenta de tres dice una una tres yo me lo comienzo a comer rápidamente ya me lo comí es ahí mira no le digan a los demás los demás ya habían pensado que me lo habían comido ay en serio de verdad ahora todo por eso me lo voy a volver a comer ahora sí no meto la mano tramposa nada sobre esta la cuenta de tres dice una me lo comienzo a comer ya me lo comí no digan ya no te vas a comer no me lo meto no meto esta mano no meto la otra ahora sí me como mi sándwich ¿sabes? a la cuenta de tres otro otro ¡Vamos, abriendo! ¡Ocho! ¡Todos los abriendo, fuerte! ¡Listo! ¡Vamos, mejor este! Este me lo guardo para la cena ¿Sale, pues? ¿No me lo guardo para la cena? Sí, me lo guardo para... ¡Me lo como también! ¡Sale, pues! ¡Me lo como también! ¡Me lo que! ¡Me lo que! ¡Me lo como también! ¡No me lo cuido! ¡Me lo cuido! ¡Me lo cuido! ¡Ah! 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 ¿Les gustó? ¡Sí! ¡A mí no! ¡Sabe re pego! ¿Les damos regalo a nuestro amigo? ¡Sí! ¡Ale pues ahí está su regalo! ¡Fuerte el aplauso para nuestro amigo! ¡Que pase a su lugar! ¡Muchas gracias amigo! ¡Gracias! ¡Amigo! 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 ¡Me saludas a tus hermanitos! ¡Gracias! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me saludas también a la familia! ¡Sabe que! Y no aprendemos a diferenciar porque tenemos que valorar a mucha gente que tiene unas virtudes y que nos da lecciones de vida. Ellos a pesar de sus dificultades, a pesar de sus adversidades, nos muestran cómo es posible amar a la vida, cómo luchar, cómo quererla. Y qué bueno porque es una bendición estar vivo, estar respirando y sobre todo son una muestra de fe que fortalece el espíritu, el alma, el corazón, porque también una muestra de fe es porque son benditos, así como nos bendice la Virgencita de Guadalupe. Si están de acuerdo para que nos siga bendiciendo todo el año en la Navidad y Año Nuevo a la Virgencita de Guadalupe, échale un aplausito a mi Virgencita Morena del Tepeyac. Pero fuerte, fuerte, con mucho, mucho, mucho sentimiento. Les voy a presentar a una persona que es bendecida por Dios, la Santísima Virgen. Él nos viene a cantar en diferentes idiomas. Él es un joven, un joven autista originario de Hermosillo y de algo por que no, su nombre es Ángel David Gómez Molina. Él canta en diferentes idiomas, aquí no hay discapacitados, aquí habemos gente, todos somos iguales, no hay discriminación y felicidades al Comité de Feria Patronal, a toda esta gente hermosa porque incluye estas diferencias, pero son para mejorar el alma, el pensamiento, el espíritu. Échale un aplausito a mi Comité de Fiesta Patronal, porque aquí cabe el mejor artista y todo el que ama a su pueblo y que va a su tierra. Ahí está la muestra, le pasamos el micrófono, desconozco los temas que va a cantar, pero ya lo hemos visto. Canta en italiano, canta en inglés, en francés y todo aquello. ¡Bienvenido! ¡Aplauso! ¡Gracias! Es un placer estar aquí con todos en aquel en el rocillo. ¡Estále! ¡Estále! Un hombre famoso dijo una vez, nosotros creamos en sus propios demonios. ¿Quién lo dijo? ¿Eso qué significa? Yo lo dije porque él lo dijo. Y bueno, lo dijeron dos personas ceroes, dos famosos. Eh, comenzaremos de nuevo. Eh, hay que empezar desde el principio. y todos somos seres. Bueno, hablando de seres, les tengo la canción titulada Heroes. ¡Música! ¡País! ¡Gracias! 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 ¿Se acuerdan de que ustedes conocen? ¡Kowalski! ¡Muito! ¡Cabro! Estamos en la misión de la... de la feria en honor a la Virgen. Los tenis con las tundas. Bonitos y convictos, muchachos. Bonitos y convictos. Es que no se tiene en casa. Y hablando de casa, la escena de crecer titulada A casa. ¡Desvaile música! ¡Gracias! 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 Música 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 Música